No hace mucho hablar de eso, no nos gusta hablar de eso porque, o sea, hay personas así de pronto en la vida que creen que todo tiene un precio, que la dignidad de una persona tiene precio y si hay gente que de pronto le compran la dignidad pero la única vez no somos así, y en ese momento fue uno de los toques más tristes que hemos tenido porque nosotros estamos haciendo música para entretener, para divertirnos nosotros y cuando ya eso se convierte en no diversión pues ya no es un trabajo realmente sino que lo estamos haciendo por obligación, nosotros estábamos cantando en un hotel y fue una persona con mucho dinero, tenía a sus hijos ahí y la fiesta estaba arriba pero no quería que la fiesta estuviera arriba para la gente mayor sino para 15 niños que estaban ahí y los niños eran además era muy tarde, era muy tarde, eran como las 2 y media, los niños querían irse a dormir, nadie quería bailar sino que la gente mayor se estaba bailando, él dijo que la fiesta no era para la gente mayor, que era para los niños entonces quedaba 500 mil pesos por cabeza con cada niño que se parara que nosotros hicieramos levantar, pero nosotros nos olvidamos, los niños hacer cosas que ellos no quieren hacer bueno y eso, nosotros queríamos terminar esa presentación, irnos para el hotel o para el avión, al aeropuerto una vez la verdad es muy triste que haya personas así yo les agradezco también dejarnos ver esta otra faceta, no solo como artistas, no solo en el escenario cantándonos una canción sino también conocer un poco más allá de sus vidas, de sus corazones, pero, pero antes de probar, porque yo sí tengo mucha amor yo también ¿con qué vamos a acompañar esta deliciosa carne? ¿cómo se llama? como les dije al principio, esto es una fusión, se llama guangus, guayu con angus ¿con qué la vamos a acompañar? ¿la salsa así? bueno, está en la salsa esta gana solamente la cuentan aquí sí, esto es solo aquí, único y exclusivo, esta es una salsa de pimienta, una salsa de champiñones a mí no me han pagado, ¿ok? ¿solamente lo vas a dejar de decir la salsa, bro? porque se me van a olvidar, la idea es que quede mal, ¿cierto? caballero, dale, grama salsa de pimienta, tres pimientas de champiñones, tres champiñones, ¿no? avance de vino y carne, exacto, y Dijon, además tenemos Dijon, una ensalada ¿de qué es la ensalada, padre? ¿qué está bonito, ¿no? lo dijo, lo dijo, o sea, pensamos que no lo iba a decir y lo dijo yo lo siento mal, ¿eh? una ensalada de lechugas orgánicas sí, que lo sacan aquí, está súper fresco eso, o sea, yo vi cuando sacaron las cosas de ahí, o sea, eso es muy chévere, hay mucha confianza sí, claro con una rodada de manzana así sí me la pongo ahorita vamos al patio y le mostramos, le estamos hablando aquí el cultivo que tenemos allá, un buen cultivo ¿se han pedido ñapan alguna vez? sí, sí, claro normalmente nos piden ñapan en las presentaciones ¿y en medio? sí, yo sí pido ñapan ¿de Hugo Corozo, por ejemplo? o cuando tú vayas el zapote cuando uno va así de pronto al Parque Centenario, vaya en Cartagena y te tomas un jugo, lo que sea, y dices, dame la ñapa, y vas por la mitad, dame la ñapa, padre pues yo sí voy a pedir la ñapa, muchachos, vamos con la ñapa bueno, nos dicen Dragón y Caballero porque yo nací en el año de Dragón y su apellido es Don y Caballero, es sencillo, pues Dragón y Caballero la gente se imaginaba que era porque a mí me gustaba Dragon Ball Z y él era fanático de los Caballeros Zodiacos pero no, no es esa la respuesta ¿y por qué el equilibrio perfecto? ah, porque en Cartagena cuando nos fusionamos como dúo la gente dijo que los amigos de nosotros, la gente del barrio el eco en las calles era que se había juntado pues uno de los mejores vocalistas que tiene Cartagena y uno de los mejores raperos que tenía Cartagena entonces por eso decían que éramos el equilibrio perfecto pero eso lo hemos ido transformando y el equilibrio perfecto es toda la gente que nos rodea toda la gente que escucha nuestra música sí que tú también eres el equilibrio perfecto muchas gracias sí os quiero muchachos agradecerles por haberme acompañado hoy en Consabora Música sean ustedes quienes me invitan a todos los televidentes a que se queden conectados con su música, con sus videos a que los sigan, mejor dicho, por todos lados y yo sí voy a ir probando las cartas ya saben, si quieren saber un poco más de Dragón y Caballero pueden seguirnos en Twitter en arroba dragón caballero y también tenemos un canal en YouTube ajá y no digo más nada y deciden arroba dragón caballero que se queden con el video que se queden con el video y el video a quien Consabora Música yeah tú me tienes como tu amigo especial el que te ha visto reír y llorar el que no te busca excusas pues siempre te pone en el primer lugar aunque no soy tu tipo ideal termino siendo más que un galán como nadie te trato que es algo que yo no he podido lograr mientras soy tu pasatiempo busco a ver si te convenzo que esto de amigos con derecho ya nos puede enredar cuando el placer se convierta en amor cuando tocarte pierdas la razón cuando te pase todo eso mi niña ya verás que yo soy ese tipo que conoce bien tu piel lo que eres en verdad tras ese cuerpo y tú me has visto enloquecer cuando te hago mujer cuando te hago mujer cuando al mirarte quedo sin alguien yo enamorado 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 estoy lo llevo en silencio enamorado 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 estoy lo siento y lo pienso enamorado 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 voy tus dedos tu cuerpo enamorado 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 voy Tras de ti, perdona, pero yo sí me enamoré Con tus besos y tu forma de ser me enredé No puedo darte la amistad que te di ayer Pero puedo dar tu amor, pondría el mundo a tus pies Hoy no me da miedo lanzarme Y a ti te esperaste a cansarme Y en verdad no voy a rogarte Acepto lo que tú quieras darme Que yo soy ese tipo que Conoce bien tu piel Lo que eres en verdad Atrás de este cuerpo Y tú me has visto enloquecer Cuando te hago mujer Cuando al mirarte quedo sin aliento Enamorado, enamorado, enamorado estoy Lo llevo en silencio Enamorado, enamorado, enamorado estoy Lo siento y lo pienso Enamorado, enamorado, enamorado voy Tus besos, tu cuerpo Enamorado, enamorado, enamorado voy Enamorado, 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 enamorado estoy Si tú supieras que por ti la vida diera, que en esta tierra como yo no hay quien te quiera, que cada día solo busco la manera de meterme en tu vida, no quiero quedarme afuera. Enamorado, enamorado, enamorado estoy, lo llevo en silencio, enamorado, enamorado estoy, lo siento y lo pienso, enamorado, enamorado, enamorado estoy, cuento tu cuerpo, enamorado, enamorado, enamorado estoy. Enamorado, enamorado estoy. Lo llevo en silencio, enamorado, 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 enamorado estoy, lo llevo en silencio. No va a comer, está delicioso. Gracias por ver el video.